This is going to be a tough play, Brian, the Cubs win the World Series, Brian makes the play, it's over, and the Cubs have finally won it all, 8-7-10. This is going to be a tough play, Brian, the Cubs win the World Series. This is the show, and it comes your way next. This is going to be a tough play, Brian, the Cubs win the World Series. This is the moment now, let's have a look at the home team starting line-up. Disculpen también si me tardé un poquito en la semana en grabar, estuve de viaje, preparando todo para lo que va a ser la salida del país, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta, aquí enfrentando a este bateador. Vamos con otro envío rápido, Rolling, tiene el campo corto. Muy bien, ya tenemos dos fuera en este primer inning, buscando, si no me equivoco, la victoria número 10 en las ligas menores. Cameron Perkins. Vamos con el envío rápido, ya le cantaron el primer strike. Vamos con un picho quebrado. Faul aparentemente, sí. Ok. Vamos con una curvita. Ajay, le tiró y se poncha. Así sacamos este primer inning por la vía del 1-2-3. Sin permitir hits. Ajá, con Craig Duke iniciamos el segundo inning. Jariendo aquí con un envío rápido y le cantan el strike. Christian Meid, la primera persona que comentó en los videos tanto de Uncharted como de MLB desde el show anterior, el primero en saludar, agradecido por tu apoyo y aquí buena salvada del primera base, pero no pudo el segunda, agarrarlo con la mano limpia. Ajá, se nos envasa el primer bateador. Ya vamos, Christian Meid fue el primero en saludar. Ajá, ya lo tenemos en dos. Uy, afuera. Primera mala. Vamos con la curva. Tampoco le gusta, cayó. Vamos con una recta un poquito alta. No, me quedó adentro. Tres y dos, el picheo. No, que va. La cuarta mala. Ajá. Ahorita continúo con los saludos. Vamos a ver si podemos salir de este peligro. Picheo, rolling. Ajá, tiene primera. Se combina con el campo corto. Uno. Muy bien. Dos a dos. Aunque nos quedó ese corredor en tercera. Qué buena defensa tenemos aquí en triple A con este equipo. Mientras vemos aquí la repetición. Movimientos rápidos del inicialista. Igual lo del campo corto para completar ese doble play. Ajá, picheo rápido. Le tira, primer strike. J. Salse, desde Colombia. Nos dice que su video favorito es el MLB de show del modo jugador. Y que dice también que qué lástima que no se pudo mantener como jardinero. Bueno, Salse, ya por ahí. Estamos ahorita en la segunda base y bueno, con opciones para ganar el guante de oro. De igual manera, no descarto que ese jugador regrese a los jardines. ¿Ok? Así que muy atento. Rolling. Se combina en segunda base y sacamos este segundo episodio también, sin permitir carrera. Con un hit, esto sigue cero a cero. Muy bien, y nos toca este turno al bate. Recuerden que estamos ahora con un equipo de la Liga Nacional. Eso quiere decir que hay algunos encuentros que nos va a tomar turno al bate, ¿no? Y le tiramos. No pueden comparar a este jugador con el modo, o sea, a este Carrasco Gamer lanzador con el modo jugador, ¿ok? Tenemos muy pocas habilidades de bateo. Vean cómo le cuesta batear. Pero igual te vamos a defendernos. Si ese picheo viene por ahí por el medio, hay que darle. No. Aquí nos punchamos. Era en la otra oportunidad. Ajá, Ty Kelly. Inicia la ofensiva aquí en el tercer episodio y le abrimos con strike. Ajá, seguimos con los saludos. José Ángel Briones Mesa desde México, sin mal no recuerdo. Felicitándonos por los videos. Aquí le cantan otro strike. Y indicándonos también que en el equipo de mayo, ese equipo que quedó subcampeón en México, que hay algunos jugadores que pasaron por grandes ligas y que quieren regresar también a las mayores. Muy bien, José. Gracias por esos datos. Ramón Durán, contento por la noticia de que Wimper regresará a su canal y bueno, colocará a MLB de Show 2018. Yes, 123F. Jesús Guzmán, como siempre, saludándonos. Y aquí recibimos otro inatrapable. Como siempre, saludándonos. Y también colocando un line-up para el modo franquicia. Recuerden que el modo franquicia ya está en post-temporada. Va a ser una serie complicada ante los cascabeles de Arizona. Así que Yes nos ayudó con un line-up, pero recuerden, recuerden que estamos jugando en la Liga Nacional. Así que tiene que quitar, tiene que colocar al pitcher, ok, en ese line-up también. Con este fly, está dominado. Nos ponemos aquí, por si acaso, ahí viene la pelota. Ok. De Marcos Clemente. Otro bateador a enfrentar, ya con dos aos. Le tira. Y Noel Pinales, indicándonos que las águilas y bañas se coronaron campeones en República Dominicana. Bueno, ya recuerden que ya ahorita en este, ya estamos ahorita en fase de serie del Caribe. Donde se están enfrentando cinco equipos de cinco países distintos. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué atrapada! Y hablando con ustedes y el jardinero izquierdo, se lanza tremenda atrapada. Aquí está la repetición. ¡Oh! Tremendo cero. Acabamos de sacar aquí. La defensa ayudando a Carrasco Gamer. Ajá, nueva entrada, ya cuarto episodio. Ajá, y lo que le estaba comentando, estamos en la etapa ya de la serie del Caribe. Cinco equipos, cinco países, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, México y Cuba se están enfrentando ahorita en la serie del Caribe. Seguimos también con Claudia Ramos, que le gusta el line-up que está colocando Sergio Duván Ramos también. Ambos de Colombia, a quienes les mando muchos saludos y gracias en verdad por estar pendiente del canal. Y Claudia me dice que quite a Tyler Flowers en el line-up de Sergio Duván, porque Sergio puso el line-up completo sin el pitcher. Les repito, estamos en la liga nacional y tenemos que mantener al pitcher porque el pitcher batea, ¿ok? No es en la liga americana. Este line-up sería para una liga americana. Igual manera, saludos para Sergio y saludos para Claudia. Fili García, nuevo suscriptor en el canal. Me pide su opinión. Está muy interesado en comprar MLB de show. Pero me está diciendo que si compra ahorita el 17 o se aguanta para comprar el 18. Bueno, Phili, si me preguntas, yo creo que ya falta poquito, ¿no? Para que haga su debut MLB de show 2018. Así que, ¿por qué no aguantar, no? De igual manera, si estás muy desesperado y no aguantas las ganas de jugar en MLB de show, puedes comprar el 17 también. Hay mucha gente que colecciona los juegos año por año. ¿Ok? Y también es de México, así que muchos saludos, Phili. Bienvenido al canal. Igualito, tu apoyo para que compartas el video, dejes un buen like. Invitado también a que dejes tus comentarios siempre, ¿ok? Frehley Reyes. Me pregunta que si MLB de show 2016 está para PS, PlayStation Vita. Sí, y el 17 también. Así que también lo puedes jugar por esa consola, ¿ok? Starling, además, que me coloca que coloque más videos del modo jardinero. Bueno, ya esta semana vamos a regresar con el modo jardinero, ¿ok? Creo que le estaré montando entre miércoles o jueves, así que muy pendientes. Esa serie también está muy interesante. Ajá, y ganando 1-0 ya aquí en la baja del quinto episodio. Estamos ganando. Muy bien. Abanicamos a este bateador. Ya tenemos uno fuera. Y bueno, ya terminamos los saludos. Aquellos que no han dejado sus comentarios, los invito. Dejen sus comentarios que yo voy a estar muy pendientes de responderles a todos los comentarios que coloquen ahí abajo de los videos. Y por qué no, mandarles un saludo también por acá, ¿ok? ¿Listo el picheo? Ajá, ya lleva 2. Vamos a ver qué le podemos lanzar. Vamos con una curvita, a ver. Che, Orlinia. Pasó hit. Ajá, se nos envasa 1 después de 1-0. Ty Kelly. Vamos con una recta en el medio, a ver dónde cae. Con todo el medio también. Ajá, este Fly que parece estar dominado. Muy bien. Ya con 2 fuera se mantiene el hombre en la primera base. Y viene Salvador Vélez. Este es el pitcher, así que vamos a atacarlo con envíos rápidos. Pura recta. Ahorita lo ponchamos con 3 envíos en recta. No le hizo ni la tocó. Ajá. Ya lo tenemos en 2. Vamos a lanzarle otra recta. Ajá, esta la tocó. Cuidado. No, vale. Vamos a lanzarle otra. Uy, ¿no te gustó? Bueno, Paulita. Está ponchado. Eso sí no me gustó. Eso estaba adentro. Y aquí ponchamos a Pérez. Y así salimos rápido de este quinto episodio. Ya tenemos opción para ganar al lanzar 5 completos, ¿ok? Ajá, nueva oportunidad al bate. Vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión. La primera nos ponchamos. Salvador Vélez también lanzando muy bien. Bajita y le hago 5. Primer strike. Ajá, procura no dejarle en el medio. Solo te digo eso. Ajá. Toma, pues línea de hit. Y bueno, tardé un mundo para llegar a primera. Estoy súper pesado. Ojo, sí le voy a mejorar el bateo y las condiciones atléticas, ¿no? A este lanzador. Pero mi prioridad va a ser los envíos. Mejorar los envíos, los picheos, porque ese va a ser su trabajo principal. Lanzar. Vamos a ver cómo le va aquí a Alex Langston. Nos mantenemos en la inicial. No me pidan que robe la base porque, como les dije, está súper pesado. No voy a hacer que se lesione. Y bueno, ahí sí ponemos la gran torta. Aquí rolling para doble play. Y se completa. No se pudo en esta ocasión. Ajá, Billy Bane. Ahora el sexto episodio. Vamos con este envío rápido. Primera mala. Vamos con una recta, pero ahora más afuera. Ok. Primer strike. Listo nuevamente el envío. Ajá, ya lleva dos. No lo puede creer. Vamos con este picheo afuera. A ver. Rolling. Se acomoda. Quieto. Ah, bueno, pero aquí tiene 93 de velocidad. Este vuela. Este vuela. Se nos va a hacer el primer bateador aquí en el sexto episodio. Cuidado que esa puede ser la carrera del empate. Así que vamos a cuidarnos con todos los bateadores. Ah, bueno, y de paso se roba la segunda. El peligro aumenta. Ok, ya tenemos a este en dos strikes. Vamos con un cambio afuera. Vamos a ver qué le podemos lanzar. Vamos con el slider. Paul. Haciendo lesión a todo lo que da por ahí. Vamos con una recta bajita. Muy bien. Con la sinker, perdón. Ya tenemos uno fuera. Vamos a ver el picheo de la sinker. Menos mal que le hizo swing porque el umpire, cuidado si lo hubiese cantado fuera. Muy bien. Ahí ya tenemos esa recta potente. Afuera, no le gustó. Vamos con la curva. Vamos a llevar a dos. Ahora ser más cuidadosos. Uy, le cantan la recta bajita y se poncha. Ya tenemos dos a dos. Estos son los más peligrosos. Y eliminamos al segundo y tercer bateador. Ahora nos queda el cuarto bate. Vamos a ver qué tal. Tener envío malo. La repetimos. Ahora sí se la cantaron. Primero strike. Listo nuevamente. Pucheo. Paul. Muy bajito ese cambio. Vamos con una recta alta. No, me quedo afuera. Vamos con una recta adentro. Y le tira y se poncha. Abanicando a los tres. Y sacamos este cero. Seguimos adelante. Seis completos. Uno a cero. Séptimo episodio enfrentando a John Rosario. O John Rosado. No sé por qué le dije Rosario. Y es Rosado. Ajá, ya lo tenemos en dos strike. Vamos con una recta alta. Y le tira amarrado. Estamos quedando sin energía. Creo que este va a ser nuestro último inning. Y si seguimos desperdiciando picheo así. Vamos con esta curva aquí. Uy, quedó arriba y le cantan. Ajá, cuatro ponches seguidos. Estamos inspirados. Se va molesto, pero... Nada que hacer. Foul, primer strike. Vamos con la slider. Rolling. O línea. Un foul. Vamos con una recta afuera. Uy. Vamos con un cambio. Les tira. Ajá, cinco ponches. Back to back ponches. Ya vemos la repetición aquí. Muy bien. Ajá, esta otra hora es peligroso. Esteban Ojeda. Y 2-1 es uno de los focos que ha conectado indiscutible a Carrasco Gamer. Vamos con la curvita. Rolling. Tiene el primero. Y así salimos de este séptimo episodio. Y ya debería ser el último. No tenemos casi energía. Cuatro hits permitidos. Robert Yamashita reemplaza a Carrasco Gamer como bateador emergente. Se termina la labor. Nuestra labor. Como lanzador. Aquí estamos celebrando. Victoria importante que nos acerca cada vez más a las grandes ligas. Un nuevo triunfo con el equipo de Louisville. Lo logran nuestros compañeros. Y ahí está. Nos está ponchando la cámara porque fuimos el más valioso. Siete entradas completas. Sin permitir carreras. Cuatro hits, si no me equivoco. Y no recuerdo cuántos puntos. Ahorita lo vamos a ver. Se lamentan los cerdos. Y ahí están los números finales. Carrasco Gamer. Diez y uno. Ya con diez victorias. Y salvó Grobs. El número ocho. Bueno, como siempre espero ese pulgar arriba si les gustó esta labor monticular de Carrasco 26 Gamer. Y aquí están sus numeritos. Victoria diez. En siete entradas. Cuatro hits. Cero carreras. Un boleto. Y ocho ponches. Su efectividad. Bajó ahora dos setenta y uno. Cada vez más cerca de conseguir su debut en las grandes ligas. Ya con diez victorias. Solo espero que pueda debutar. Este fue el partido de aquí del diecinueve de agosto. Recuerden que las ligas menores terminan en septiembre. Aquí el tres de septiembre. O sea que me deben de quedar al menos aquí sacando la cuenta rapidito como unas dos o tres aperturas. Vamos a hacer la última apertura. Y vamos a ver qué pasa. Si debutamos o será para la otra temporada. Y ya la otra temporada lo jugaremos con MLB Day Show 2018. O sea que podría ser el último capítulo, el próximo. ¿Ok? Voy a dejar este capítulo hasta aquí. Me voy a despedir. Como siempre recuerden dejar sus comentarios. Yo voy a tratar de responderle y saludarlos en lo que pueda. También compartan el video. Y recuerden ese pulgar arriba. ¿Ok? No se olviden de ese buen like. Yo me despido y nos vemos más adelante con el modo jugador. Gracias y adiós.